¡Suscríbete! 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 ¡Allá, Guido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí nomás! ¡Pablo! ¡Esto, Turco! ¡Movete, Puzzi! ¡Puzzi! ¡Hey! ¡Arcale, pase allá! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Tiene que tomar uno! ¡Tiene que tomar uno que no sobra! ¡Ago! ¡Curíbete! ¡Vamos! ¡Vale, esa! ¡Ale, esa! ¡Ale, esa! ¡Pablo! ¡Vale, esa! ¡Pablito! ¡Mira! ¡Chile! ¡Ale,quela! ¡Vamos, vamos! Agustín anda a apretar, ahí es nada Aguantala Pablo, en el área Ordenado ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Prepiso jugar, Borjita! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Anda! ¡Anda! ¡Mirme! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡ Bloco! ¡Sí! ¡Chao Blanco! Agustín Flaco Dale, dale, dale Dale, dale Hay que estar atento Lucho Lucho Cuidado, Lucho Cuidado, Lucho Cuidado, Lucho Ahí está, caradito, parado Vení, flaco, vení, flaco Que tiene marca ¡Achiquea! 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 Lucho Lucho ¡Vamos! Bien! ¡Dale, Guido! ¡Dale, Guido! ¡Tenés que llegar! ¡Tenés que llegar! ¡Ya tenés que ir encima hijo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! 33, 32 8-0-74 ¡Callao, gol, gol, gol! ¡Bien, culpo, bien, culpo, bien! ¡Gol, gol! ¡Bien! ¡Fueron! ¡Callao, dale, callao! ¡Bien, culpo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rmen! ¡And Scotto fue la que vuelve! ¡Andad ahí, Flaco! ¡Andad esa que vuelve! ¡Andad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡De vuelta! ¡De frente! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡No se metan más! ¡Tenelo ahí! ¡No se metan! ¡Tenelo ahí! ¡Tenelo ahí! ¡No se metan! 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 ¡No se metan más! ¡No me inés, Pablito! ¡Dale! ¡Dale, Turco! ¡Miré! ¡Miré! ¡Bueno, bueno! ¡Biense, dale, que quedó! ¡Está, chaval! ¡Pablo, ¡andá! ¡Legui! Laprata es una forma que te doy a hacer el cuerpo. Laikle. No hacía la bancada sino... Es kinda muy tranquilo, pens38. Bien, I持idio, bien, neném, bien. ¡Ahí está! ¡Pascada también! ¡Sっちlica! para la B que se despide... ¡Bien, bien, Fabio, bien! La A también? Es el último rumper al nominal de la B. Los unaAA también se... ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Uno solo afuera, Pucci! ¡Uno solo! ¡Bien, Guido! ¡Bien! ¡Bien, Guido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Mono! ¡Dale, Guido! 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 ¡ ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, bueno, bien! ¡Date vuelta ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Buenas! ¡Sí! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Achicá, Lido! ¡Achicá, Lido! ¡Arriba, arriba! ¡Judo! No tiene que ir Lido solo. Vos tenés que achicar también para que llenar. ¡Puse! ¿Cuándo va? ¡Veinticuatro! ¡Date vuelta, Pablo! ¡Pablo! ¡Achicá, Lido! ¿Qué pasa? ¡Dale, Guido! Guido, vení con el volante acá con el 10. ¡Dale, Turco! ¡Dale! ¡Abriner, pala! ¡Ven! ¡Abriner, pala! ¡Abriner, pala! ¡Ven, ven, vos! Cuidado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuidado de la pelota, güey. ¡Eh, Pussy! ¡Vamos a la otra! ¡Valeza! ¡Valeza! ¡Vale, Pussy! ¡Vale, Pussy! ¡Vale! ¡Bien, Pussy! ¡Nada! ¡Vale, Alba! ¡Bien, bien, bien! ¡Ja, ja! ¡Venga! 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 ¡La del regreso en ¡Dale! 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 ¡A la última, chica! ¡Flaco! Dale, dale, dale. ¡Llegamos, Lucho! ¡Sacalo, Flaco, dale, sacalo! ¡Sacalo, Flaco, dale, sacalo! ¡Flaco, Flaco, Flaco, Flaco! ¡Flaco, Flaco, 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 Flaco! Los dos, los dos tranquilos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ven acá, dale, eh. Bueno, ahí Mati, ahí está bien. Ahora se me va a poder ver en este área. ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien.